Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Forda, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos y nos corresponde el bloque en el cual tratamos de responder las consultas de nuestro público. Así que allá vamos. ¡Hola! Señora usted, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Tengo osteoporosis? ¿Es probable que sufra de cáncer al hueso? No y absolutamente no. Personalmente jamás he visto que estos se relacionen. ¿Qué es lo que pasa y por qué los puede relacionar la gente? En primer lugar, señora, porque cuando uno tiene osteoporosis podría tener fracturas patológicas. Es decir, caminando se le rompe el huesito. Y cuando uno tiene cáncer a los huesos también puede producirle lo mismo. Pero tener una condición no significa que vaya a tener la otra. Lo que se produce son debilidades a los huesos, falta de calcificación y hay defectos óseos cuando uno tiene cáncer a los huesos. Pero no tienen relación directa. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias. A la orden. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, mi hija acaba de dar a luz y ¿qué problemas puede tener? ¿Qué es lo que pasa si hay cambios en el cuerpo violentos y bruscos con la salida del bebito? Primero, los senos están más grandes, hay un montón de leche y eso duele. Entonces, hay un dolor y aumento de sensibilidad en los senos. Como el útero está muy grande todavía, después de haber dado a luz, puede haber estreñimiento. Como ha habido un bulto grande en la barriga y ha aumentado la presión intraabdominal, podría haber hemorroides. También podría haber incontinencia urinaria o podría haber la episiotomía, que muchas veces se tiene que realizar, que es un pequeño corte a ese nivel para que salga la cabecita del bebé. Y claro, el peso. Hay disminución del peso y uno se siente mal. Y eso son las cosas físicas, pero también hay algunas cosas como sensación de melancolía. Incluso está eso que le dicen la depresión postparto, porque cambia la vida radicalmente de una mujer a la hora de dar a luz. Gracias. Gracias, señora. Hola. ¿Cómo está? Hola. Bienvenida, señora. A ver, un poquito. Ahí estamos. ¿Cómo puedo saber si mi nieto tiene diabetes? El doctor responderá a esta pregunta y el siguiente bloque. Tener las uñas tan quebradizas, ¿puede indicar algo grave? Esto es Doctor TV. En primer lugar, señora, tiene que haber general. Hay una historia familiar, ¿ya? Pero cuando es un niño, hay varias cosas muy características. Y son cuatro. Polidipsia, que quiere decir mucha sed. Polifagia, que quiere decir comer mucho. Poliuria, que quiere decir orinar mucho. Y todo eso viene con cansancio, pérdida de peso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, si uno tiene antecedentes familiares de diabetes, un examen de glucosa. Punto. Algo tan sencillo como eso. Y si es que no hay antecedentes, si usted ve esta presentación de síntomas, inmediatamente irá a acudir a un pediatra para que le haga un chequeo general que va a incluir de todas maneras hemoglobina glicosilada y una glucosa en sangre y en orina. Y con eso tiene un diagnóstico establecido. ¿De acuerdo? Gracias. Hola. ¿Cómo le va? Una consulta. ¿Cómo no? La pérdida de equilibrio puede indicarnos que existe un tumor severa? Sí. Es que claro, incluso, por ejemplo, la debilidad en una parte del cuerpo o pérdida del equilibrio que ha ido aumentando poco a poco, poco a poco. Pero sí, porque va a depender de la localización del tumor el compromiso que nos afecte en el cuerpo. Si es una localización baja, cercana al cerebelo, es posible que haya definitivamente un compromiso de esa zona producto de un mal crecimiento de células a ese nivel. Pero no vamos a pensar en lo peor primero. Hay que descartar trastornos en el oído interno, síndrome de Menier, vértigo, síndrome vertiginoso, antes de pensar en que uno tiene un cáncer. Pero de todas maneras, si estas molestias siguen, es necesario acudir a un neurólogo. Seguramente solicitará una tomografía o una resonancia y se descartará la presencia de un tumor en el cerebro. Gracias a usted. Preguntita. Hola. Señora, permítame ayudarla. Ahí estamos. Dígame usted. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, ¿tener las uñas tan quebradizas puede indicar algo grave? Señora, generalmente, cuando es una persona joven que tiene las uñas quebradizas, indican cierto grado de desnutrición. Las uñas son colágeno y proteína. Básicamente es tejido muerto, pero la cutícula está viva. Y después de que yo he visto casos en los que después de someterse tres, cuatro meses a una dieta tan estricta o tener trastornos de alimentación, inmediatamente se refleja en el pelo y en las uñas. Pero en personas un poquito mayores ya viene a ser otro tipo de cosas. Desde una alergia al jabón con el cuno se lava las manos o lava la ropa hasta el uso exagerado de acetona para quitarse el esmalte. Esas cosas descascaran, debilitan, adelgazan y vuelven quebradizas las uñas. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Nos vamos! ¡La dejo con el micro, señora! Nosotros nos venimos acá a recordar este lindo programa solamente con tres palabritas. Hemos hablado de los colores y la comida. En un bloque muy simpático hemos visto, por ejemplo, que los alimentos rojos son riquísimos en licopeno. Los amarillos son riquísimos en vitaminas A y E. Los verdes nos ayudan con el colon y la piel. Y todo lo morado contiene antocianinas que evitan el envejecimiento o retrasan el envejecimiento. ¡Sí! Escoja. Ponga cuatro colores en su comida y va a ver cómo va a disfrutar de todas las vitaminas que necesita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y por último, aquí me quiero tomar un momentito, por favor. Si usted tiene un cuadro de dolor abdominal que inicia en el centro de la barriga y a las seis u ocho horas migra y se localiza en fosa ilíaca derecha, es muy probable que usted tenga una apendicitis. A esto se le agrega pérdida de apetito, náuseas, el dolor se hace más intenso y puede agregarse fiebre. Por favor, señora, antes de tomar cualquier medicina para el dolor abdominal, hágase revisar por un médico. Porque tomando una pastilla usted enmascara los síntomas y retrasa su operación. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos. Aprovechamos también para agradecer en un agradecimiento muy especial al Centro del Adulto Mayor del RIMAC por participar con nosotros. ¡Vamos, señoras! Muchísimas gracias y nosotros, como siempre, recordándoles que no dejen de comunicarse a través de nuestra página web en www.doctortv.com.p Muchísimas gracias, hemos tenido un programa listo hoy. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Eso! ¡Chau, gracias! ¡Chau, chau!